Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hijo menor de Gloria Trevi da positivo a coronavirus. Aunque hace unos días la cantante mexicana Gloria Trevi reveló que la pandemia del COVID llegó a su familia, todo parece indicar que nuevamente la intérprete de con los ojos cerrados ha tenido que enfrentarse a esta enfermedad. Sin embargo, ahora no es la también actriz la que esté contagiada, sino más bien su hijo menor, Miguel Armando Gómez, quien es fruto de su relación con el empresario Armando Gómez. Fue el propio hijo de Gloria Trevi quien compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde en la descripción de su perfil colgó el siguiente mensaje. Supongo que tengo COVID. Además, compartió en sus historias dos fotografías de una habitación vacía en las que únicamente se logra apreciar una cama y un closet, en las cuales cuenta los días que al parecer lleva siendo portador del virus. Cabe recordar que fue en septiembre del año pasado cuando Gloria Trevi reveló en entrevista con el programa matutino Hoy que la enfermedad del coronavirus afectó a su familia. Sin embargo, no brindó detalles de quién resultó afectado en su estado de salud. En dicho momento, la cantante expresó «No odio al COVID, aunque la verdad sí me duele mucho que he perdido a personas queridas. Tengo amigos que ahorita aún están graves y el COVID inclusive llegó a mi casa y a mi familia», confesó la cantante en dicho medio. Sin embargo, y pese a los duros momentos, la cantante resaltó que la pandemia le dejó grandes enseñanzas de cosas tan sencillas de la vida. Una de las principales es abrazar a sus seres queridos cada que tiene la oportunidad. No lo odio porque también todos hemos visto que con muy poquito que los humanos dejemos de ensuciar, el mundo florece. Se mejora, entonces debemos ver la lección que podemos aprender de esto. ¿Cuántas personas han dicho que quisieran abrazar a sus seres queridos y cuando podían no lo hacían? Esta es la oportunidad para darte cuenta y cuando esto pasa, vayas y las abraces", agregó la cantante en el programa matutino de Televisa. Cabe resaltar que hasta el momento la cantante no ha dado ninguna declaración en torno al tema. Solo desea que el virus no afecte de más a su familia y la estancia del mismo sea lo más amable posible. Por otra parte, algunos fans de la querida Gloria Trevi han estado al pendiente de Miguel Armando, quien ha recibido ánimos y todo tipo de muestras de cariño y buenas vibras a través de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.